bueno qué pasa chavales he cerrado la tienda y tal como he salido de trabajar me he venido aquí al espigón a lanzar un rato a ver si hubiera suerte y cogiéramos algo este mediodía he ido a coger dos cañas para lanzar una es esta de 270 de una potencia de 10 a 30 la ha cogido larga más que nada para poder lanzar un poco más más adentro porque la de 210 se queda muy pequeña y bueno a ver qué tal va no lo ha probado está recién sacada de la tienda le puesto el carrete una rapala y me venido a ver qué tal va hace un poquillo de aire lo que para lanzar igual lo complica todo un poco pero bueno la afición nos tira más que otra cosa tenía que venir así que probaremos a ver si quiere salir algo y si no pues probaremos a ver qué tal se lanza con ella lleva el mango bastante largo atrás esta caña así el tipo de mango y de culín que tiene no había tenido ninguna así me hacía gracia comprarla con este tipo de mango y bueno la probaremos a ver qué tal va así que ya os iré diciendo ahora de momento voy por aquí de camino a la punta del espigón que es donde más peces se suelen ver así que bueno ya os iré diciendo bueno vamos a hacer el primer lance con la caña nueva a ver qué tal qué sensaciones da vamos a ver si no fuera por el aire la verdad qué bien voy a lanzar a favor del aire a ver qué un poco de trampas pero hombre acostumbrada a la de 210 la diferencia sí que la noto a ver que se quería asomar algo por ahí qué es eso que quería asomar no sé si en cámara se verá pero no sé qué sería pero oye tamaño tenía no me cago en la puta no me cago en la puta no me cago en la puta me cago en la puta se me acaba de ir se me acaba de ir una barracuda no me cago en la puta ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡No la tiras! ¡No! ¡No! ¡No la tiras la caña tú! ¡No! ¡No la tiras la caña! ¡No la tiras la caña! ¡No! 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 ¡No!